hola amigos que tal como están yo soy su amiga Fania y les doy la bienvenida a mi casita cocinando con Fania hoy vamos a preparar un delicioso pan con camote morado queda riquísimo y es muy fácil de hacer si estás visitando mi casita por primera vez te invito a que te quedes ahí está el botoncito rojo puchale se va a poner bueno también activa la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar que te parece amigos acompáñenme a ver la lista de ingredientes para preparar nuestro pan de camote morado vamos a estar ocupando dos contenedores de harina en este tengo una tacita de harina ya cernida y en este tengo dos tacitas también de harina ya cernida vamos a estar ocupando una tacita de azúcar y tres cucharaditas aparte una cucharadita y media de levadura seca y una cucharadita de levadura también seca en contenedores separados vamos vamos a estar ocupando también dos huevos 250 gramos de mantequilla sin sal ya está a temperatura ambiente y vamos a estar ocupando dos camotes morados hervidos yo los puse a hervir durante 30 minutos solamente con pura agua vamos a estar ocupando una pizca de sal una tacita de agua templada también vamos a estar ocupando una cucharada de crema para café de esta que es de soya y unas gotitas de extracto de vainilla lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar nuestra harina blanca le vamos a poner la cucharada y media de levadura la tacita de azúcar vamos a revolver esto bien bien vamos a ponerle lo que tomemos con nuestros dedos una pesquita de sal y lo vamos a poner alrededor aquí también le vamos a poner la cucharadita de crema para café ahí le vamos a poner un huevo también le vamos a poner de toda nuestra mantequilla vamos a dejar aquí nomás la tercera parte y le vamos a poner aquí lo que son un chorrito de vainilla son como media cucharadita le vamos a poner aquí también lo que es media tacita de agua y vamos a revolver esto bien bien vamos a estar agregando otro chorrito de agua así muy poquita listo ya que ya que Ahora integramos todos los ingredientes, vamos a hacer así una bolita, recuerden que esta no está bien amasada, y la vamos a dejar reposar allí durante 10 minutos, tapada. Vamos a preparar nuestra segunda masa. Para preparar nuestra segunda masa, aquí tenemos ya los camotes, que los vamos a pelar. Se pelan bien fácil, que los camotes deben de estar ya fríos. Yo tengo lo que es nada más dos camotes medianones. Más o menos van a ser una taza de pulpa. Si le ponen un poquito más, un poquito menos, no pasa nada, está bien. Tenemos que quitarle bien bien la cascarita. Y la vamos a aplastar como si fuera polvo de papa. Que nos quede bien bien aplastadita. , vamos a montar. A la maquillipa, mía, 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 Pocah, Mía, Cuando ya tenemos así una pastita bien remolida Que ya es como una masa Vamos a hacer un hoyito por el medio de nuestra harina Le vamos a poner allí el huevo También le vamos a poner la levadura Las tres cucharadas de azúcar Y una pizquita de sal Así lo que agarren con sus dedos Y el resto de nuestra mantequilla También ahí le vamos a poner unas gotitas de vainilla Vamos a revolver bien esto Cuando ya el huevo se deshizo Le vamos a poner ahí nuestra pastita de camote Y vamos a revolver esto bien bien Le vamos a poner un poquitito de agua Estamos hablando como de dos cucharitas No más poquito porque como el camote está húmedo Para que no se nos pase de agua nuestra masa Vamos a integrar todo esto bien bien Que no quede partes blancas de la harina Vamos a poner después de la tuna y ya que tenemos una bolita también la vamos a dejar reposar igual que nuestra otra masa y la vamos a cubrir con un plástico ya pasaron 20 minutos chicos ya vamos a amasar nuestra masa vamos a poner un poquito de harina en nuestra mesa y vamos a poner nuestra harina y vamos a amasar hasta que se le quite lo flojito o sea que nos quede más firme es una masa aguadita pero cuando la amasas ya bastante ya queda este firme la vamos a estar amasando así la jalamos empujamos y jalamos para crear un poco de aire yo ya la amasé durante 3 minutos ya me quedó una masa bonita debe quedar así una masa bonita la vamos a envolver hacia adentro vamos a ponerle un poquito de aceite a nuestro contenedor y también aquí a nuestra masa alrededor y la vamos a dejar allí hasta que doble su tamaño dependiendo del calor que hagan en el lugar donde estén a veces tarda 30 minutos, 40 minutos o hasta una hora el chiste es que doble su tamaño y lo vamos a dejar así tapadito y vamos a preparar nuestra masa de camote vamos a poner aquí también un poquito de harina y vamos a amasarla igual así con movimientos envolventes la vamos a estar amasando igual durante 3 minutos hasta que quede una masita suavecita bien bonita ya también amasamos durante 3 minutos esta masa como ven ya también no se nos pegan las manos ni en la mesa ya nos quedó una masita así bonita también la vamos a hacer como metiéndola hacia adentro de esta forma y también en nuestro contenedor que ya le puse tantito aceite vamos a poner también aquí por encima nuestra masa y la vamos a dejar aquí reposando al mismo tiempo que la otra cubierta con un plastiquito así que ahorita nos vamos ya pasaron los minutos ya la masa esponjó vamos a poner un poquito de arena en nuestra masa en nuestra mesa miren que bonita esta 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 y vamos a reservar esta, la vamos a cubrir vamos a separar así también vamos a preparar nuestra masa que ya creció también vamos a guardar un pedacito también cubierto vamos a partir a la mitad y vamos a estirar estirar y vamos a ir vamos a hacer una chiquita vamos a hacer una chiquita vamos a estirarla vamos a hacer una chiquita vamos a hacer una chiquita vamos a hacer una chiquita y vamos a hacer una chiquita La pequeña tirita la vamos a estirar, que quede a la medida de esta, y la vamos a enrollar. Y ahora vamos a estirar estas bellezas. Tratando de que quede más o menos del mismo ancho. Vamos a poner la tira esta morada aquí en medio. Y otra vez lo vamos a enrollar. 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 Para que quede bien pegado aquí en los dobleces. Lo vamos a partir a la mitad. Y luego a la mitad. Vamos a enrollar. Y lo vamos a retorcer. Vamos a enrollar. Vamos a hacerle pequeños cortes aquí, sesgaditos. Estando así, la vamos a doblar aquí así y vamos a unirla. Vamos a estirar aquí nuestros piquitos. Vamos a ir preparando nuestras charolas, le vamos a poner un poquito de manteca. Y así vamos a ir poniendo en nuestra charola las pequeñas. pequeñas cosas estas. Y así vamos a unirla. Y así vamos a unirla. Vamos a unirla. Y así vamos a unirla. Y así los vamos a ir poniendo. De aquí yo voy a sacar nada más dos. Voy a hacer unos más grandes y unos más pequeños. De igual manera vamos a cortar el esquinita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco piquitos. Y entonces lo vamos a unir aquí. Y vamos a voltearle los piquitos. Y este va a ser uno grandote. Entonces así lo vamos a poner en la charola. De nuestras bolitas que nos quedaron. Vamos a preparar el centro de nuestros regletes. Vamos a tomar una pequeña bolita blanca. Y vamos a hacer, vamos a estirarla así. Y también una pequeña bolita morada. Más grandecita que la blanca. La vamos a estirar también. Un poquito de harina para que no se nos pegue nada más. Le vamos a poner igual que la otra pero con la morada por el lado de afuera. Nos aseguramos que se pegue bien. Y vamos a cortar. Y nos queda así. El cual lo vamos a aplastar así. Y con nuestra... Le vamos a hacer así como pequeñas cortes. Y lo vamos a poner aquí precisamente a la mitad. De nuestros regletes. Le vamos a dar aquí unas pequeñas aplastoncitos para que se integre bien. Y así vamos a hacer con todas. Vamos a tener un traste con una cucharita de leche. Le vamos a poner allí un huevo. Lo vamos a tropezando, lo vamos a traer y osApp. Acá박. Lo vamos a revolver bien, bien. Y aquí esta revuelto. vamos a pintar nuestros reyletas por todos lados como ven ya pasaron así como 10 minutitos desde que hicimos la figurita y ya crecieron un poquito ya es hora de meterlos al horno ya con nuestro horno bien caliente vamos a meterlas nuestras reyletas lo vamos a dejar hornear de 20 a 25 minutos dependiendo que tan bien caliente su horno o hasta que estén dorados los reyletitos así que ahorita nos vemos ya pasaron los 25 minutos y ya estas bellezas ya están miren como quedaron tan chulos vamos a esperar a que se fríen un poquito para poderlos probar ok y finalmente así nos quedó nuestros panecitos de reylete que son de camote como ven les gustan están bonitos se les antojan a mi no porque me los voy a comer vamos a probarlos y ya estoy lista para probar mi pan de camote como ven vamos a probar voy a probar este como ven estos voy a voy a partir un pan a la mitad para que veamos como quedaron de adentro así de aquí se ve bonito se ve bonito ¿verdad? vamos a probarlo como digo con mi atolito de camote está bien rico voy a probar mi pan está delicioso riquísimo riquísimo no, no, no necesitan probarlo es una delicia y como queda de adentro y además súper súper suavecito no queda tan dulce definitivamente me encantaron son una delicia deliciosos anímense a prepararlos están riquísimos ¿quieren? vengan están buenísimos no, no esto está de lujo la verdad está delicioso y me encanta que está todo marmoleado y si quieren saber hacer este atole déjenme comentarios de camote de camote morado riquísimo es una delicia no, no este pan el pan quedó delicioso amigos gracias por acompañarme un ratito aquí en mi cocina preparando estos deliciosos panes de camote morado están bien ricos son mis ofensos de hacer háganlos prepárenlos les van les van a gustar si estás visitándome por primera vez te invito a que te quedes ahí está el botoncito rojo puchale se va a poner bueno también activa la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tocar qué te parece amigos ha llegado la hora de los saludations hoy le vamos a mandar saludos a América Mayuri hola a María Celina Zárate a María Edith Rodríguez Hernández hola a Andrea Barranco hermosa cómo estás a Yolanda Mercado a Leonor Martínez Alma Camacho a Blanca de Vázquez hola cómo estás a mi amigo Julio Tapia de recetas para tu negocio a Angie Dulce Bebé hola hermosa a la casita de Jess por tú hola a Estefes hola hermosa bienvenidas todas y todos también le mando saludos a Alex López a Clarita López a Javier Hernández a la casita de Con Arte Se Puede también a la casita de el show de Lucila Cayú a la casita de Eric Comunica y a todos ustedes amigos les mando muchos besos abrazos esperando que estén de lo mejor que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones y nos vemos en el próximo video bye bye y ¡Gracias!